A llevar Romo Serrano por el centro esperando jugada, el disparo, que golazo, gol, golazo, el que es dar Brian Angulo, estábamos justamente hablando de que tenía que aprovechar la oportunidad que se le daba y vía nada más como responde, atención viene la de peligro, Auro Junior la tiene, levanta la cara, toca atrás, el disparo, gol, Gol de Toronto, en el rebote, el balón le cae a Jonathan Osorio y la pelota va para casi 20, el equipo canadiense está empatando el partido, ahí vemos como Rivero se queda corto. Aquí viene Orbelín, en el tiro de esquina, remate, gol, no perdona, la manda a guardar y en el 33, casi ya 34, Cruz Azul gana dos goles a uno, ahí tienen toda la jugada, hay un empujón ahí, no lo vieron de Aldrete, hay un empujoncito ahí que no ve el bar, 4, 5, 6, a buscar un remate de caos, eso, gol, gol, de la máquina, Pablo Aguilar llega, remata, se levanta la manda a guardar, increíble, no se aprenden que hay que marcar a Pablo Aguilar en los balones parados, ahora les cuesta un gol y con esto el equipo azul ya está ganando por tres goles a uno. Bueno, pues ahí está.